hola chicas bienvenidas a mi canal mi nombre es tuliza por eso no me conoce hoy tenemos un blog por ahí está muni acabo de levantar y esto está su perrito marido y me calentaron voy a estar grabando el día de hoy voy a estar mostrando parte de lo que estoy haciendo estoy haciendo unos pancitos que vendrían siendo estos que me encanta mucho son los texas toast y eso lo voy a estar realizando con unos huevitos y aquí le estoy haciendo esto a mis nenas le voy a estar aplicando lo que vendría siendo el queso y el peco ahora lo que voy a hacer es que lo voy a mezclar y esto es lo que le voy a estar sirviendo a mis nenas de desayuno porque es lo que me pidieron ya más adelante le voy a estar grabando más de el día de hoy ok así que los macarroncitos le eché bacon y le que se va a comentar que le estuve haciendo a mi esposito con su cafecito y este es el desayuno ya más adelante le voy a estar grabando todo lo que hago el día de hoy y creo que no voy a salir si acaso voy a salir a hacer un cambio hoy es día de los reyes así que bueno lo voy a pasar normal en mi casita mira al parecer esto se compró para él o sea regalo de navidad para esta cosa que hay ahí en serio loco en serio eso no es para ti este de ahí creo que explotar eso a la nena y no se quedó ahí acabo de terminar con una clienta por ahí están las nenas jugando con los regalitos que le estuvieron obsequiando los reyes que los reyes vinieron yo mismo se la enseño porque tengo que peinarla y pues acabo de hacer una uña aquí se la voy a poner por si acaso si no me siguen las redes sociales que lo dudo dudamente y me voy a vestir bueno vestir vestir yo creo que yo me voy a sí mismo me voy a arreglar un poco la carita y pues me la llevo conmigo para allá que voy a cambiar la pandorita que me regaló mi mejor amiga para que no se me salga y utilizarla y creo no sé si vaya a comerla afuera yo creo que hoy yo no es que a mí me gusta comer en casa si no cocino pues me como algo afuera ahora me voy a maquillar voy a hacer live porque pues me voy a hacer un maquillaje super naturalito después les muestro las negras como quedaron y también les quería mostrar un upgrade de mi cuarto porque ustedes saben que lo estaba recogiendo ahí tengo esas lámparas es lo que utilizo en la parte de aquí tengo todito eso que ven ahí que vendría siendo los maquillajes que me llegaron nuevo algunos maquillajes míos aquí tengo y demás aquí tengo mi labra sánchez mi youtuber favorita una de mis youtubers favoritas así que es una de ellas ahí prendí eso para que sea súper entonces en la parte de aquí tengo lo que vendría siendo el vanity así quedó tengo esas cositas bien chévere tengo la pandora este tubo no este tubo es de que se le ponen mi background y eso sólo tengo ahí esta es la pandora que voy a cambiar que me estuvo regalando mi amiguita y pues así va quedando me falta comprar una sillita así está ese ladito aquí está el espejo que me estuve comprando disculpen ahí tengo algunos bolsos que me estuvo regalando unas cositas que me estuvo regalando mi mejor amiga ney también que es mi comadre ese espejo yo me lo estuve regalando es de de impression me estuvo saliendo en 700 y pico con envío y pues ahí tengo todito eso me falta la mesita de ahí porque pues ahí es donde yo edito donde hago los tracking number y eso de mis clientas y pues así lo tengo pero me falta comprar una sillita ahí para que todo quede súper y pues ahí tengo todito tengo mis pastillas que son las que me veo para que me crezca el pelo esto que lo vamos a estar comenzando a tomar y esto es para lo que vendría siendo eliminar grasa pues ustedes saben que pues obviamente las vacaciones las navidades y demás pues nos hartamos demasiado esto es para eliminar grasa y esto también estos son las metámonos tren que mi esposo la va a estar combinando mientras yo me voy a estar viviendo la esté verde nada más y bueno ahora sí que me voy a poner detrás de cámara ya hice mi life ahora voy a decir ya le lave el vivicito a la nena me voy a poner una bovinita colores negra me estuve cambiando lo que vendría siendo la camisita porque bueno era muy finita y me daba mucho frío pero ya estamos veris porque estuve maquillándome pero y bueno así es como me voy un poquito para acá para que me puedan ver ahí está ya puse la bovinita tengo ya el bultito de la bebé vamos así en botitas y es que me quedó la bovinita esta me la regaló mi mi amiguico madre de la que me encanta ella sabe que me encantan las boinitas en la parte de allá mire parezca una nena tú tú ahí está con el outfit todito blanco no sé si lo pueden ver pero ahí así estamos mis amores con el bultito como de colegiada la botita y vamos voy a coger la pandurita la voy a llevar el cow no me gusta porque siento que las tiendas tengo una libra de a ver si llegamos tengo que sacarle esos carros que tiene chupón ese que yo ni lo uso donde estás hecho por paja buena pregunta porque si tú no lo usas no lo uso yo nada ah bueno pero tú limpias los carros hello ah lo botes me lo botaste entonces vamos por ahí mija me lo voy a grabar vamos a enviar la pulsera y le voy a estar grabando por ahí para entonces después creo que quiero irla a comer porque tengo un hambre hola 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 titi está cubridita chégate si todas están así hello hola mira eso hola 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 tal hola 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 te pareció me encantó, estoy enamorada y después me quiero comprar otro al lado y ya, me quedo puente los niños vienen por ahí hola que bella, vente mami, vente que tu vas a comer Titi una señorita titana te traiste el gatito que te regaló los reyes el perrito eso fue el perrito unas ricas papas que son mis favoritas aquí en Chile, la empresa las voy a mostrar por si usted viene y las quiere probar son mis favoritas y pedí un plato, eso es nuevo, ¿verdad? un plato nuevo que se llama la explosión de quesadilla le trae esas habicholitas vamos a probar con papas con papitas este es blue cheese y sabe brutal con estas cosas como se llama esto, papá? lo verde papi ¿cómo se llama lo verde? jalapeño esto es jalapeño chicas y sabe primero que me gusta mmmm jalapeño y eso es pico mmmm en los comentarios su comidita yo tengo esto que pedí unas quesadillas y es una ensalada pero el bebé sube rica las nenas están comiendo sus visitas los nenes no quisieron venir así que se quedaron en casa y ellos tienen el aparte mi hijo mayor te vas a echar mami eso es caramelo? sí caramelo, me gusta caramelo te gusta caramelo? a mi no bueno ¿te vas a ir a ir a tu país? para que tú te vas a comer chiquisito mira no te echaron fresita no se le dieron triste ya terminamos de comer ahora nos van bueno mis amores ya terminamos este es el video de hoy nos vamos para casita espero que les guste este tipo de videos si te gusta recuerda suscribirte comentar me encanta leer sus comentarios abajo interactuar con ustedes por ahí está el abrigo recógelo está bueno eso papi? que yo te traje que mi mamá me dejó aquí con alert ya están teenagers ya mamá ¿por qué estás grabando? stop y tú te asustas voy a guardar todo lo que hay en el fregadero los trastes que se lavaron voy a acomodarme me doy un bañito y me acuesto a dormir así que nada espero que les guste este video si es así comentame aquí abajo si no te has suscrito te invito a que te suscribas deja el botoncito de la campanita para que cada vez que suba un nuevo video te lleguen las notificaciones ok? y esperen el próximo video que este fue desayunando haciendo desayuno y el próximo será haciendo comidita ok? así que check it out bye 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 ¡Gracias!